Creemos y soñamos Sabemos donde estamos En la adversidad El corazón fuertes Y volamos rumbo a las estrellas En medio de las dificultades A ganar solo empezamos Si caemos nos levantamos Sabemos en quien confiar Tú eres nuestro equipo Y sin ti no iremos alto Y si no estás Nunca vamos a ganar Nunca vamos a ganar Detrás de mis alas Como si fuera un avión Juego siempre ahí y hasta el final Sin importar lo que digan Fallaré y ganaré Todo el mundo late por mí Que peleo es lo que importa Gracias equipo Amigos tienen poder Sigo invita e invencible Tanto la suerte me llama Sueño desde siempre Y veo que todo se cumple Nuestra meta es alta Pero el equipo lo lograremos Siempre hay sueños Siempre hay sueños que no se miden Y amigos en quien confiar Todos damos todo para ganar Para todos siempre hay un chance Sabemos en quien confiar Tú eres nuestro equipo Y sin ti no iremos alto Y si no estás Nunca vamos a ganar Ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Lo sabes estamos aquí Oh